Ay yo, pero que vicio tengo Tengo vicio, que tú quieres Tengo vicio de mirarte lentamente De vivir tu cuerpo sin prejuicios Que no haya nada para mí, desconocido Tengo vicio y lo admito De tu boca en busca de la mía Disfrutar contigo, oír que te sientes mía Solo mía Tengo vicio de saber que para ti Después de vivir esta locura Yo soy, soy también Tu vicio Tu vicio Tengo vicio y lo admito Ver tu boca junto a la mía Este vicio que yo tengo por ti, mami Yo no sé qué voy a hacer Tengo vicio y lo admito Ver tu boca junto a la mía Ya estoy adentro Mira esta visión me lleva Yeah You know why Y te lo dio en inglés también Me lleva Hasta el fondo Check it out, hey Ahí nada más Muchacha Si lo que me viene Adicto Mi vicio no es de fumar Mi vicio no es de tomar Que se enteren Que se enteren Mi vicio son las mujeres Si Mujeres que cuando te quieren E emplean todo lo que tienen Si pediste nada cambio Esas si son las que me convienen Mi vicio no es de fumar Mi vicio no es de tomar Que se enteren Oh yeah Mi vicio son las mujeres Y no lo tome a amar Mami No es singular En plural Bueno mira Y si me mata No importa Pa'l hueco voy Pa'l hueco voy Y si me mata No importa Pa'l hueco voy Cuando me llegue la hora Que no quiera que yo haga Tu eres el vicio Que a mi me mata Si si Tu eres el vicio Que a mi me mata Ay Necesina cosa buena Yo No se que voy a hacer Si me mata No importa Pa'l hueco voy Ay no se Que no quiera que yo haga Tu eres el vicio Que a mi me mata Permíteme decirle Que este vicio Me ha empujado Y ya estoy adentro Mira este vicio Me lleva Si no es mentira Que no quiera que yo haga Para el servicio Que a mi me mata Ya la huile Ya la huile La huile La huile La huile Hey Echalo pa'l ya Para el servicio Que a mi me mata Toma Cintura mami Cintura Que tu quieres que yo haga Tu eres el vicio Que a mi me mata Oye Ja 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 Que cosa es eso Que tu quieres que yo haga Tu eres el vicio Que a mi me mata Ahí no va Que tu quieres que yo haga Tu eres el vicio Que a mi me mata Conmigo pa'l ayer Me voy pa' la calle Quien que tu quieres que yo haga Tu eres el vicio Que a mi me mata Bueno mira Para todo lo vicioso Quien que tu quieres que yo haga Tu eres el vicio A mi me mata Conll Co. Te eso se me va Como que Dime a la mamá Quien que tu quieres que yo haga Tu eres el vicio A mi me mata Conll Cadag Que tu quieres que yo haga En el servicio, a mí me mata Y Juan Montay Sin duda Sin duda, mami, sin duda Sin duda Y a la Bili, a la Bili, a la Bala En el servicio, a mí me mata En el servicio